48 minutos 30, vendrá el córner, hay tiro de esquina, ponga la cortita, tenga la búsqueda falta 48 minutos 30 de 49, está ganando Independiente 1 a 0 Atención con este tiro de esquina, Silvio Romero, Chávez van al área, toca corto La pelota es de Independiente por aquel costado jugando la pelota para Nico Domingo Está dentro del área, entregó para Bustos, meterá al centro, la busca Chávez, Silvio Romero ¡Gol! Independiente de un córner de la pelota atrás La pusieron para Nico Domingo, tocó para Bustos, llegó al fondo Metió el centro y por atrás entró Silvio Romero Y el animal del gol para sellar la noche Para poner el segundo de cabeza Gana Independiente Gana el rojo en Avellaneda, costó Pero fue superior el equipo Silvio Romero en 49 minutos Cuando el árbitro pita y marca En un cierre exquisito Y en un gran cabezazo poniendo la pelota al palo Gana Independiente, ganó el rojo En Avellaneda, triunfo del equipo de becas ese Ganó el rojo, 2 a 0 Y el moño lo puso el animal del gol Silvio Romero ¡Gol! ¡Gol! Gracias.